Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, soy Clarissa Gómez y en el día de hoy, así como todas las cosas que comparto, le traigo algo súper chulo. A propósito de la Semana Santa, estoy preparando junto a mi madre unas ricas habichuelas y me voy a hacer al estilo campestre, silvestre. Y entonces yo no voy a utilizar eso, no estoy cansada ya de utilizar las estufas y a mi particularmente me gusta mucho, sobre todo cuando vengo aquí a cocinar en fogón y es precisamente en donde vamos a hacer las habichuelas. Así que sin más, estos son los ingredientes. Mis amores, yo utilicé 3 libras de habichuelas rojas, 2 leche evaporada, 1 litro de leche entera, 3 cucharadas de vainilla, 2 libras de azúcar crema, utilicé varias astillas de canela, ustedes la pueden utilizar al gusto, 1 cucharada de nuez moscada, 1 y media libra de batata, 1 litro de leche de coco, 1 caja de pasas. Mis amores, y lo que vamos a hacer es que vamos a poner a ablandar las habichuelas en una olla de presión y para ello utilizaremos una astilla de canela. Ese paso, se me olvidó grabarlo, pero ustedes lo pueden hacer en casa. Yo ya tengo lista mis habichuelas, ahora lo que voy a hacer es licuarla y voy a utilizar la misma agua que quedó cuando la puse a hervir. Y al final, cuando se termine, le voy a agregar leche de coco o leche entera. Después de licuada, vamos a colarla o pasarla por un sedazo o por un colador en el mismo envase que vamos a ponerla a cocinar. En mi caso utilicé un cardero bastante grande porque somos mucho. Luego vamos a llevarla al fuego y le vamos a agregar todos los ingredientes. La canela, agregamos la nuez moscada, añadimos la leche de coco, la leche entera, el azúcar, la vainilla, un toque de sal, que no lo puse en los ingredientes, y también una cucharada de mantequilla. Añadimos también las batatas que previamente había picado en cuadrito y que puse a hervir. Y cuando esté finalizando, pues entonces agregamos la leche evaporada y dejamos hervir o cocinar. Cuando esté espesa, al gusto de ustedes, en mi caso me gusta que estén sumamente cremosas, pues las retiramos del fuego. Y después de haber retirado las habichuelas ya listas para servir, voy a agregarle las pasas. A mí me gusta de manera particular hacerlo de esa forma. Ustedes, si quieren o si les gustan de otra manera, pues lo pueden hacer. Y mis amores, así es como me quedaron estas habichuelas con dulces. Espero que ustedes la puedan realizar y a la vez disfrutar con sus familias, amigos y sus vecinos. Es un postre riquísimo, muy típico de la República Dominicana en todas las regiones de nuestro país. Las realizan sobre todo en la época de cuaresma. Espero que disfruten de estas deliciosas habichuelas y que este video, pues, les ayude. Un beso enorme y a las personas que no se han suscrito, les invito a que lo hagan pulsando el botón de suscribirse y luego le den activar la campanita. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos reencontramos en una próxima.